de nuevo la mano, yo soy toquetona, a mí me, yo lo que extraño abrazar, Mario, no te puedo explicar, pero digo, cuando uno ve a la gente de Colón, cuando uno ve a la gente en Constitución, digo, yo, por supuesto que no puedo decir que esto está bien, de ninguna manera. No, porque esto termina siendo por elección y hasta desafiante. Por supuesto, pero lo que digo es... Y el que viaja, viaja por necesidad. Empieza a pasar algo con lo emocional. Mire, cuando nosotros festejamos mi cumpleaños número 50, antes de todas las elecciones, éramos 10, pusimos música con un DJ a todo lo que daba y bailamos a las 12 del mediodía como si fuera una rave. Nos dimos cuenta que hacía un año que no bailábamos, que no escuchábamos música fuerte, porque no muertás al vecino. Digo, ¿qué pasa con lo emocional? ¿Qué te pasa a vos y qué te pasa a vos con la gente que te rodea con lo emocional? Porque esto no lo justifica a nadie, por supuesto, pero uno entiende que hay una sensación de angustia, una necesidad en un punto de la gente. Campolongo decía algo recién que yo comparto, lo siento, porque el miedo, si por delante del miedo no hay un camino, no hay una luz, no hay nada, no hay una esperanza, ¿qué dice? ¿Que tengo abismo? Yo no me paralizo, yo salgo a pelear contra eso. Ahora, si salgo a pelear como resultado de la indignación, de la impotencia, que me proclamaste la muerte, aunque no la vaya a tener, pero la siento así, ¿qué límite me vas a poner? ¿Me mandás a la ley? ¿A dónde me mandás? Si además quiero disparar al trabajo y el trabajo está cerrado. Quiero ir al médico y no, no se puede venir, llamá por teléfono y hablás al 0800 con 40 grados de fiebre y demora 10 horas, 20 horas. El otro día vimos un caso. Y empezás a sacar a tu familia. Ni la policía, ni la ambulancia, ni los bomberos, no les llegaba nada. Entonces, lo peor que le puede pasar, yo por eso, no es que tenga bronca, me duele a mí, me pone mal, me fastidia. ¿Qué cosa, María? Cuando habla el presidente, ¿por qué? Pero no es un ataque personal. Vale tanto, es la persona que tiene, cuando no hay serenidad, poner serenidad. No que no ponga vacunas él, pero que las consiga las vacunas. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? ¿Vos te das cuenta la dimensión de lo que ha dicho hoy? Yo creo que no ha pensado. Cuando dijo, se va a prender fuego todo. Es decir que en una sociedad, a donde la violencia se está naturalizando por impotencia en muchos casos. Ahí está, los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Es decir que en esos lugares un niño de 8 años está matando a alguien o puede matar a alguien. Eso lo ha dicho un presidente de un país. Y eso, el resultado, ¿sabes qué? De morderse la lengua. Porque eso lo planteó en términos de una disputa política. El lugar a donde más se había demostrado que menos contagio había era la escuela. Y se eligió como escenario del push político la educación. Que es de donde además veníamos muy mal, pero muy mal antes. Ya las pruebas PISA, ya las pruebas Aprender. Y siete meses y medio... Entonces, terminás convirtiendo en un demonio a una madre que va con cuatro chicos caminando y lo ve con los barbijos. Yo lo veo a mi nieto. Como si nos fuéramos a quemar en la vida. Mi nieto se cuida más que lo que me cuido yo. Para no matarte a vos. Le toca esta semana presencial. No, porque además... No, es lo que le ponen en la cabeza. Puede matar a tu abuelo. Debo hacerle un reconocimiento a los docentes. Que lo esperan, le ponen el alcohol en la manito. ¿Cuánto más? Hoy venía escuchando en el auto. Dice que el 0,5% de niños de toda la educación primaria del país se ha contagiado. No sé el número. Ponele. Serán 20.000, 30.000, no sé. 0,5%. Y los docentes dicen que un 3, 4% del total del país. No se puede asegurar si fue a la escuela o afuera. ¿Por qué te agarraste con ese tema? ¿Por qué te fuiste hasta inventar una ley con ese tema? ¿Por qué te querés sacar las ganas políticamente? ¿Por qué les jode que los chicos vayan al colegio? No, es que... Que les jode. Lo que les jode a las sociedades que van hacia atrás es que la gente se eduque. Es lo único. El ejercicio más importante del ser humano en su libertad. Lo que vos le podés dar es que pueda estudiar. Pero diciendo, presidente, cuando vos te jode que tus niños, que tus jóvenes estudien, es que sos un tirano. ¿Qué querés? ¿Esclavizarlos? ¿Qué querés ignorantes? ¿Qué querés esclavos? ¿Qué querés? Si no querés que se eduquen. Yo te digo porque soy mamá de una nena de 8 años y hablo con mamás todo el tiempo. Y se va generando una cosa muy tensa. Tensa porque... ¿Cómo un chico va a pensar que va a ir a una hoguera porque va al colegio? Los de Buenos Aires, los de Córdoba, los de Mendoza, no sé cuáles más. Y los otros no. Son agentes de la muerte mientras van caminando al colegio. Y en los otros lados te curan en vez de contagiarte. Y te embrutecen. Porque lo dejaste encerrado. Te embrutecen. No vas al colegio. Entonces, primera preocupación que le pediría por favor al presidente, que se ordene, que ordene la cabeza, que ordene las prioridades, que mida las palabras. Esto no es un problema de un voto más o un voto menos. El daño no es del presente, el daño es del futuro, que es lo que a la Argentina se le está alejando cada vez más. Entonces, en vez de estar discutiendo nosotros ya, viendo cómo mejoramos, qué podemos ayudar nosotros. Si todos los programas son sobre la pandemia, si la pandemia incide en todo, si el 50% son de pobres, si nos caemos más que los otros países, si vos el año pasado, va a ser un año. Vos decías, nos observa el mundo, decías vos. Somos el modelo a seguir del mundo. No, y ahora te enojas porque te observa el mundo también. Te está observando. Te está observando de que tenemos la misma cantidad de habitantes que España y ellos vacunan 500.000 por día. Y nosotros estamos cuatro veces abajo. Te está observando. ¿Pero por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué somos burros, ignorantes? No, yo creo que hay una mezcla. ¿Por qué la desidia, porque no supieron, porque hay un negocio en el medio que no conocemos, porque todo es confidencial? ¿Por qué es? ¿Por inoperancia? Hay de todo. ¿Una mezcla de todo? Creo que lo malo del manejo tuvo mezcla... Perdón, porque volverá a encerrarnos, Mario. No tuvo mezcla de ideologización, tuvo mezcla de ineptitud, tuvo mezcla de soberbia, tuvo mezcla de creer que el empoderamiento de la sociedad te daba para que vos manejés la voluntad y la conviertas en un programa de gobierno y la gente a vos te dio la libertad porque estaba con miedo frente a un hecho desconocido y cuando la gente le da la libertad al Estado ocurre muy pocas veces porque la memoria del pasado es que cuando la libertad la ha manejado el Estado terminó en totalitarismo. Entonces, si yo te doy la libertad por la salud y no sé lo que viene, cuidala. ¿Cómo en el medio de eso vos te vas a dar vuelta y tu energía va a estar puesta al servicio de la justicia, perseguir a uno, pelearte con el otro? Abrí, llamá, consultá, te juro por Dios. Yo, es un acto de, te diría de soberbia, yo creo que la Argentina en el momento que vive siempre lo necesitó, siempre los países lo necesitan, pero en este momento frente a un hecho desconocido que iluminó la pobreza, que vos y yo nos podíamos encerrar en una casa, aislarnos, pero 10 en el Gran Buenos Aires no, eran una pieza. Necesitaba un presidente con sentido común, con sentido de proporcionalidad, de racionalidad. Te diría que si a mí me hubiese tocado ser presidente de la Argentina, hubiese comenzado al revés de Alberto Fernández, no me hubiese dejado condicional por nadie y hubiese llamado a todos, aún con los que discrepe políticamente, aunque esté en la vereda del frente, siempre que sea de la democracia, y lo hubiera llamado, porque no me hubieran alcanzado los oídos para escuchar y no crear apotegma falso, como fue salud o economía, y la gente terminó sin economía destruida y sin salud, porque estamos en 80.000 muertos. Yo no quiero hablar cuántos vamos a llegar, pero hagan ustedes solamente las proporciones, multipliquen, vean, y ojalá haya tormentas de vacunas, chaparrones de vacunas que lleguen. Pero pregunto, ¿teníamos derecho nosotros los argentinos a que yo tenga que enterarme por un periodista, después de seis meses, cuáles eran las discusiones con Pfizer, no con Pfizer? En cualquier país serio del mundo, ¿sabés qué sucede? Lo llevan de una oreja al Congreso. Va al Congreso el ministro y va la empresa. La confidencialidad no existe cuando se trata de la vida de la gente. Entonces, hay una degradación del valor de las instituciones. ¿Por qué ahora tiene que explicar la ministra y ahora...? Y nosotros la llamamos 100 meses. ¿Pero por qué no explicó Ginés? Hicimos comisiones investigadoras. ¿Pero por qué no explicó a un Ginés lo que pasó? Bueno, porque ahora lo ves y habla por teléfono y si quieren que cuente lo indigno... Como si fueran temas personales. No, Ginés. Claro. No era la indignidad tuya. Es un tema de todos. Es un tema de la vida, de una sociedad. ¿Pero por qué lo... A ver, ¿por qué se lo permite? No, no, no. ¿Por qué lo permitimos? Digo, porque... ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo... Era indigno lo que nos pedían. ¿Qué nos pedían? Bueno... Todo es confidencial. Lo de Cuba también es confidencial. Pero puedo decirte, nosotros presentamos 90 pedidos de informe, comisiones investigadoras, lo último. Yo tengo un WhatsApp también con alguien de Pfizer que... ¿Y qué dice? De diciembre, cuando ya se hablaba de esto, me dijo que estaban en negociaciones. Otros tenían otros. Hubo colegas míos que le mandaron una carta. Pero lo digo aún en defensa de ello, porque nadie lo vista de nadie. Lo que no puede haber en la democracia es secreto cuando está frente a una situación de esta. Y este gobierno, cuando se trata de la vida, del miedo, de la muerte... Sí, pero este señor extorsiona con su silencio. Extorsiona con su silencio. Sí, pero ¿sabe qué ha hecho? El gobierno ha hecho del secreto una herramienta frente a la pandemia. Y lo que tendría que haber hecho es libertad frente a la pandemia, mostrar todo. Como ocurre en Alemania, Merkel, porque les gusta hablar de Merkel. Pero ¿sabe cómo va Merkel? Va cada 15 días y se para delante de 400 legisladores y tiene que rendir cuenta. Y fíjate ahora que cuando fue con su nueva propuesta, ganó ahí, en el Congreso. Y eso que es la mujer que más confianza le tiene a la sociedad, que es la ministra. Entonces, ¿por qué no aprendemos de lo que se hace bien y buscámoslo mal? Y en el medio de eso, por supuesto, más incertidumbre. Más nos alejamos del mundo. Vienen de Israel acá a probar las vacunas. Producimos un giro en la política exterior en menos de 20 minutos. No la explicamos frente a un tema muy complejo como el del Medio Oriente. Y seguimos dando explicaciones y agredimos y le metemos a la grieta otro palazo al medio. Entonces... Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Hoy estoy re tuteadora, Mario. No. Digo, vos decías Merkel va cada 15 días. Cafiero hace lo que se le da a la gana. No, ¿nosotros sabe cuánto hace que lo esperamos? No, no, por eso. Pero digo, lo esperan ustedes y los esperamos nosotros. Queremos saber. Digo, uno siente que Ginés extorsiona con el silencio. En su momento se dijo que él habría dicho que si él abre la boca se cae un gobierno. Y así estamos. La gente tiene derecho a saber qué es lo que le inoculan, qué le ponen. Nadie dice absolutamente nada. Después nos ponemos del lado de los terroristas. Pero yo te pregunto... Nos ponemos en contra de los derechos humanos. Digo, es un gobierno demencial. Hoy estaba leyendo, Edu, lo que dijo la gente, la embajadora de Israel. Sí, la embajadora de Galí, Galí Rona. Estamos parados en un lugar extrañísimo frente al mundo. No solo en la Argentina. ¿Qué dijo exactamente, Edu? Sí, que hay tensiones. Dice, no se puede disimular que hay tensiones entre ambos países, entre Argentina e Israel. Y afirmó que, bueno, no terminan de entender y de procesar por qué se votó de esa manera, desconfiando del Estado de Israel, cuando hay un enfrentamiento con un grupo terrorista. Hablando concretamente de investigar si hubo excesos de los crímenes de guerra. Pero independientemente de esa situación, que puede merecer un análisis, porque es un tema complejo histórico, pero que además, pero jamás, estaba en una lista del terrorismo reconocido en la Argentina. Independientemente de lo otro. Totalmente. Pero además de eso, es una incoherencia permanente. Yo, para mí, no es Felipe Solá, el canciller. Debe ser un primo de él, el que yo conocí. Tenía otro grado de madurez. No puede ser una persona que haya hecho la sucesión de errores. La política exterior son gestos, son señales. Desde dónde voy cuando soy presidente al primer país que visito. Este presidente al primer país que fue, fue Israel. Los presidentes argentinos, ¿sabes dónde van primero? Cuando asumen, van a Brasil. ¿No? O a Uruguay, o a Chile. Lo limitan. Que son nuestros socios, nuestros hermanos. No, con eso nos peleamos con la filmina el año pasado. Y que nos peleamos con todos. Yo creo que no hay... A ver, este no es un problema de que si la economía anda mal o anda bien, que anda mal. Pero además de eso, es imposible ilvanar dos puntos de la política de este gobierno que conlleven a decir que tiene coherencia. Es un gobierno que no tiene rumbo. Es un gobierno que se debate entre la mañana, la tarde y la noche. Si no tengo respuesta, busco con quién pelearme. Si no tengo con quién pelearme, quiero tapar las peleas que tengo adentro. Y como no puedo tapar las que tengo adentro, las sincero. Un presidente no puede decir, yo no soy tan sumiso con la vicepresidenta. No sé, tomate un café en un bar. La gente no sabe, está haciendo cola en los hospitales. El que hacía un hola, cómo está, era Chávez a la mañana, que hablaba tres horas. Y bueno, el que andaba en la calle lo escuchaba. No estoy diciendo que Argentina sea Venezuela. Pero nosotros nos merecemos otra cosa. ¿Y qué es Argentina? Y hoy Argentina yo creo que es incertidumbre y es más pasado que futuro. Y lo digo también como oposición. Porque nosotros no somos magos, ni somos dueños de la solución. Nosotros venimos de perder una elección. Pará, acabas de decir que Argentina es más pasado que futuro y eso es tristísimo. Es muy triste. Es la realidad. Es la realidad. Y sigo diciendo esto. Pero es tristísimo. Digo esto. No va a tener salida. Si la política, en el buen sentido de la palabra, opositores, no opositores, no son capaces de construir un camino de esperanza, pero que tenga sentido común, que tenga verdad, que tenga verdad. ¿Por qué no se puede construir un camino que tenga verdad? Sí se puede. Se puede. Lo que hay que tener es generosidad y saber el momento. A mí me preocupa enormemente. Yo creo que nosotros... ¿Quiénes deberían en este momento, además del presidente, ser generosos con los argentinos? Todos. Todos. Vamos a ver después un grupo de presidente a la vez de pandemia de campaña. A mí yo a veces me apasiono. Fuiste el primero que dijo, y yo lo digo siempre. Yo no especulo. Métanse la grieta en el garaje. No, pero yo no especulo. Pero así mismo... No especulaste. No especulaste. No, pero además lo digo... Quiero decir esto. Suelo ser muy duro con el gobierno. Pero porque es lo que siento. Pero cuando termino de eso, a veces digo... ¿Y la gente? ¿El que está ahí abajo? ¿El que no sabe qué le va a pasar mañana a las 8 de la mañana? ¿El que no vislumbra? Porque la post-pandemia, que ya se empezó a construir, que tenemos que saber los argentinos, es una post-pandemia de un mundo totalmente distinto. ¿Cómo será la educación? ¿Está pensando en la Argentina? ¿Cómo van a ser las relaciones laborales? ¿Van a ser grandes empresas o van a ser pequeñas empresas? ¿Cómo va a ser la dirigencia sindical de la post-pandemia? ¿Cuántos niños van a quedar fuera del sistema? Ahora voy. ¿Cómo va a ser la educación? La revolución del conocimiento. ¿Cómo va a ser la educación? Los que se llaman progresistas. Los que se creen que son los revolucionarios del futuro y son los conservadores del presente. Los retrógrados del presente. Cuando sabemos de que el mundo global se te viene encima y vos no estás preparado, lo desafiás. Además le recomiendas cómo se tienen que comportar. ¿Cómo va a ser el medio ambiente? ¿Qué lugar va a ocupar en el mundo después de la post-pandemia? La salud. ¿Cómo va a ser la política de salud? ¿Cuál es la agenda que nosotros tenemos que construir? Y lo digo también por juntos por el cambio. ¿O vos pensás que nosotros tenemos que pensar que por supuesto lo principal es república, es ley y es libertad? Eso descuento, que por lo que tenemos que tutelar todos los días. Pero con eso solo no alcanza para que avancen las sociedades. Porque la democracia, la democracia te da derechos, pero la democracia si no tiene un proyecto de igualdad, de desarrollo. Aquello que decía Alfonsín, yo me acuerdo, yo era muy joven pero lo criticaban tanto. Con la democracia se come, se cura y se educa y decían este un demagogo. No, lo que decía es que no va a haber democracia si en la democracia no lográs educarte, si no lográs comer, si no lográs desarrollarte. Y tenés 50% de pobres. Entonces nosotros tenemos que acercar el futuro. Nosotros tenemos que levantar la vista a mediano, a largo plazo, república, ley, instituciones. Generar institucionalidad, creer en las instituciones. Entonces cuando el gobierno habla, no me importa si va a ganar o perder, pero si el presidente pierde el valor de su palabra y le pega una bofetada a las instituciones. Y además de eso, le pone el dedo en el miedo de la sociedad y le dice al padre, no lleve al chico al colegio porque va a incendiar el país. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda por delante? Por favor, sentido común, sensatez, no secreto. Prenda las luces de la Argentina. Abra las puertas del Estado. Muestre los contratos. Muestren todo lo que hay que mostrar. ¿A dónde? En las instituciones. En la justicia. En el Congreso. ¿A dónde sea? ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que no lo hacen por... ¿Por qué esconden todo? Bueno, no tengo toda la verdad. No sé si Campolongo va. Pero sería mucho más fácil, mucho más fácil contar la verdad. ¿Sí? Si no la cuentan es que... Pero además... Tienen el culo sucio todos. Bueno, no, pero... Porque, ¿por qué no vas a contar la verdad? ¿Qué más querés? Es difícil. Sos un presidente, estás en pandemia, nunca te pasó. Hace no sé cuánto que no pasó una cosa así en el mundo. Contalo, te podemos ayudar. Bueno, alguna vez si lo dije, no sé si acá... Bueno, Churchill decía... Que lo más importante de la política es que cuando uno se anticipa y ve cómo vienen las cosas, así te salgan mal. Después la puedas explicar. Lo que no podés hacer es esconderla, ¿no? Viviana... Sí. Perdón. Sí, perdón. Acá se esconde todo, ¿eh? Sí. Si me permitís... Por favor. Recién lo nombró al expresidente Alfonsín Mario, a quien, por supuesto, él conoció. Mi pregunta es así de sencilla. ¿Vos creés que estamos más cerca de alguna cuestión que ponga esperanza o estamos en aquella advertencia con el paso de los tiempos que hizo Alfonsín cuando habló del cuidado de la libanización? Bueno, yo... Es un término que a lo mejor mucha gente no lo entiende, pero es la segmentación, participación, explosión, tribus en Líbano que se deshicieron. Estamos lejos de... Hay que ser cuidadosos yo con las palabras, yo fundamentalmente, pero te voy a decir una cosa. El AMBA es el 40% de un país. Inclusive en esta crisis, ustedes fíjense, ustedes son periodistas, es hasta la política, es la interna de la política del AMBA. Es la pandemia del AMBA. La Argentina es más grande. Formosa sucedió porque lo iluminó la pandemia, pero ya existía Formosa, sí. La Rioja acaba de pasar lo mismo. Cuando vos le das la libertad a un gobernante que es un irresponsable y empieza a perseguir y a meter precios y todo eso. Entonces, hay fatiga social. Y guarda que hay un silencio que aturde a la sociedad. Guarda con creer que los mansos son porque no hablan o porque no dicen nada. ¿Cómo es eso? Yo creo que la política tiene que... Por eso dije que el presidente es el primero, cuidar mucho las palabras. Porque las reacciones que se pueden generar son mucho más fuertes que las que genera un partido político. ¿Ustedes han visto...? ¿Pero qué le está pasando a los mansos? ¿Ustedes han visto lo que le ha sucedido en esta pandemia? Yo estuve el otro día en un Zoom con padres, estos padres organizados, ¿no? Sí, sí. De 23 provincias. Es un colectivo social que se armó para levantar la voz. Ni sé de qué color políticos son. ¿Quieren ir a la escuela? ¿Quieren clase? Y además... Está lleno de actores sociales. Para ganar a los padres. Y pregunto, cuando ustedes ven la discusión de nuevo ayer entre el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de la Nación... Frédéric, sí. Y después ustedes pasan por televisión un día sábado donde la gente desesperada sale a comprar con dos pesos, no sé, algo en una feria y son multitudes. ¿Ustedes creen que eso se arregla mandándole a la gendarmería? ¿Mandándole a la policía? Yo no estoy diciendo que esté bien. Pero si vos tenés un problema en tu barrio, con un vecino, es porque los hijos son traviesos. Si tenés un problema con el de al lado, son dos vecinos con hijos. Pero si tenés un problema en el barrio, el problema está en tu casa. Entonces, el que tiene que ver el problema es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Y en esto puedo equivocarme. Yo creo que hay una cuestión filosófica del sentido de la representación popular. En el kirchnerismo, cosa que no ocurría en el peronismo clásico, en el kirchnerismo, la idea de que la soberanía popular, que yo te vote, te da un poder de tal magnitud que me pone por encima de las otras instituciones. ¿Quién sos vos para pedirme explicaciones si me votaron a mí? Eso, ¿sabés qué fue el resultado? De tener mayoría absoluta durante 16 años. El kirchnerismo tuvo mayoría absoluta, tuvo más poder que Perón. Mayoría en ambas cámaras y gobernó en emergencia todos los años. Aunque seis años de Néstor, crecimos en economía como locos. Pero igual, la emergencia que era llevarme la facultad. Hay un pecado de gula en el poder porque no me controles, porque no me molestes, porque yo sé hacer las cosas, porque yo soy el dueño de la verdad. Entonces, esa concepción de una democracia previsitaria donde nadie se pone al medio entre yo que mando y la gente y que no existen instituciones, es lo que te hace retrasar. ¿Sabes ser la peor condena? Pero ¿sabes ser el peor acicate también para que un día la gente se levante? Entonces, nosotros no estamos para tirar manteca al techo. Ni los partidos políticos, porque la gente desconfía de la política. Ni nosotros nos vamos a salvar por ser oposiciones. Yo estoy muy preocupado. Por supuesto, estás preocupado por eso. Dos cosas. Ahora vamos a hablar de tu preocupación con la oposición porque no están las cosas como para tirar manteca al techo. Vamos a escuchar esta pelea. En el medio está la gente mansa, que yo a veces pienso, mansa por cuánto tiempo, me preocupa pensar por cuánto tiempo, porque a veces digo, si uno no puede más, ¿qué le pasa a toda esa gente que está por debajo? Habló Bernie sobre la ministra y una frase, y ya vamos, que me quedo y que vamos a hablarla después. Dijiste, prendamos las luces de la Argentina. Sí. Y cuando los dijiste, sentí como si estuviera en un teatro vacío, a oscuras, y que empiezan todos los faroles a prenderse, como saquemos, iluminemos la mierda para limpiarla, para sacarla. Iluminemos el país, ¿sabe por qué? El país. Y hay que iluminar el mundo, porque nosotros, el mundo no se levanta a la mañana a ver qué pasa en el programa de Viviana Canosa, ni qué hace Mario Negri, ni Campolongo. El mundo va hacia adelante con sus dolores, con sus sacrificios, pero los que sufrieron mucho y perdieron la libertad la cuidan mucho. En Turquía, en el medio de la pandemia, Ordogan pensó que, de paso, podía quedarse con la libertad de la gente, ¿no? Y que no se vote. No, le dijeron, pará, así no es. Entonces, miremos dónde va el mundo, miremos qué es lo que pasa, ¿por qué? ¿Qué somos? Si nosotros al mundo le hemos dado científicos, le hemos dado premio Nobel, ¿por qué la Argentina no puede ser distinta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué están haciendo? No se vuelve al pasado, la gente no vota pasado, la gente vota futuro y nosotros tenemos una enorme obligación. ¿Pero cuál es el futuro hoy? Ser mejor de lo que pasa, ofrecer un camino mejor, pero con verdad. Mirá, la OCDE hoy, la Organización de Comercio Mundial, en la que la Argentina vino peleando hasta el 2019 para entrar, ¿no? Ahí está el 80% de la economía del mundo, de todo. Ha dicho que la Argentina, piensan ellos en sus estadísticas, ojalá no sea así, para llevar la economía a los niveles que estaban en el 2019, necesita cinco años. Es decir, cinco años para llegar a lo mismo que estaba, que no estaba bien. que no estaba bien. Entonces, frente a eso, ¿cómo te podés dar el gusto de salir a la ventana y pelearte con el que sea y decir que estamos por el buen rumbo? Hoy ha dicho el presidente que estamos espectacular. Así como le dije un día, querían correr, corran. Querían ir a la escuela, prenderle fuego a todo el mundo. Ha dicho, yo les advertí que nos íbamos a contagiar todos. Yo les... No, despacito. Explicá. Mirá, nosotros hicimos un contrato con tres nada más. No quisimos hacer con más. Perfecto. Mirá, no me traen las vacunas. ¿Qué más podemos hacer? Yo le golpeo la puerta. Somos oposición. Queremos hablar con usted. No queremos ir al gobierno. Queremos ver qué pasa con la pandemia. No. Ustedes no. Ustedes son el pasado. Ustedes quemaron el país. ¿Vos tenés algo que ver? No, yo no tuve nunca nada que ver. Recién llego. No. Así no se construyen los países. No, además estaba pensando la embajadora de Israel y seis tensiones con la Argentina y los dichos de Felipe Solá fueron antisemitas. Estamos del lado de Hamas. Nos perdimos un montón de vacunas de Israel. el jefe de gabinete no quiere hablar. Ginés mantiene en secreto todo y no habla. Le hablamos a los argentinos el presidente siendo el presidente con un desprecio como que está en la educación está mal. La gente que está en la casa ahora que no tiene laburo. Veamos recién las imágenes de Constitución. Esa gente que no está de shopping. ¿Pero cómo va a estar de shopping? no bueno, pero te dicen guárdense igual y vos le decís pero es que ¿cómo se van a guardar? Si la changa que lleva mirá mirá lo que es esto estamos en plena pandemia pero esta gente tiene que llevar el mango a la casa pero por supuesto ¿cómo no se pueden poner en la piel de esa gente? Pero nosotros perdimos ¿cómo no se pueden poner? Si vos querés el poder ¿para qué lo querés? Yo te voy a decir ¿te acuerdas lo que dijo Kicillof cuando vino la temporada que habían bajado en enero y dijo estamos haciendo la mejor temporada del mundo? Perfecto. La cantidad de turistas es impresionante la costa iba a Pinamar conferencia de prensa perfecto a la par ¿te preparaste para lo que sabías vos que iba a venir? ¿vos sabías que esto iba a venir acá? Pues ya estaba ocurriendo en otro lado ¿hice algo? Hago una pregunta ¿hizo el gobierno un control de daños de la primera pandemia? ¿qué quedó dañado en el país? Que lo mínimo un inventario ¿hizo un control de daño? ¿lo hizo? Yo te digo por ejemplo en Córdoba pregunté el otro día 400 terapistas se necesita 4 años para un terapista bien recibido suponete bueno vamos con un residente terapista con una enfermera terapista y todos te gritan dame más cama dame más cama la cama sin terapista no sirve la cama si no tiene ningún problema entonces Mario ¿qué hizo el gobierno? ¿hizo un inventario de eso? ¿hizo un control de daño? no pensaron en los niños ni en las personas con discapacidad no, no solo eso mira no pensaron en la gente con discapacidad en niños porque así como no quieren que los chicos vayan al colegio los niños autistas los chicos con síndrome de Down los chicos con discapacidad están retrocediendo pasos agigantados nosotros reclamamos porque cuando empezó la vacunación no menos fuerte yo recibí mucha de chicos con síndrome de Down que no no tenían por dónde ir no estaban no estaban en la no estaban catalogados en la vacuna pero no los quiero culpar por eso pero escuchá si a vos te dicen alguien ¿no? velo si nadie te va no te sirve una mala noticia es para que lo resuelva pero yo creo que está enseguecido hay una mezcla muy fuerte de ideología de falta de liderazgo de pérdida del valor de la palabra y sin rumbo estamos en alta mar y vos preguntás a qué puerto querés un puerto uno no sé cuál es primero ibas a uno ¿a cuál? no sé parame en algún lado porque en cualquier momento me caigo y vos no tenés ni salvavidas para sacarme del agua eso es lo peor que le puede pasar a una nación pero eso es como que están aplaudiendo en el Titanic ¿viste? sí pero a pesar de eso no hay que confundirse tampoco ni caer en el juego yo por ejemplo creo que hablar ahora de candidaturas aunque después hay que elegir no es un pecado mortal perdón quiero que escuches esto el presidente confunde la palabra pandemia con campaña esto lo decía hoy mira mira escucha eso es lo que te iba a decir a ver lo podemos poner chicos porque es muy interesante le dije a los jubilados es hora de que la argentina deje de pagar tasas de interés exorbitantes y los jubilados tengan medicamentos gratis y todos empezaron a hacer cuentas qué barbaridad cómo están mintiendo esto es imposible de hacer los argentinos hoy pagan mucho menos tasas de interés y las abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis ¿y cuándo lo hicimos? en medio de la campaña en medio de la pandemia perdón eso es un blooper tremendo no pero no importa lo traicionó traicionó al inconsciente pero además pero ojo que el inconsciente siempre habla la verdad bueno usted lo ha dicho pero como campo que el inconsciente siempre habla la verdad siempre habla la verdad pero no inclusive no quiero ser ni petulante y en todo caso soy autocrítico quiero decir porque a nosotros tampoco nos fue bien del todo con los jubilados pero quiero decir que hoy mientras él le dice a los jubilados que le va a espectacular otros lo felicitan al ministro porque el ajuste descomunal que hizo con la movilidad jubilatoria le ha permitido a Guzmán ver cómo puede tratar de nadar ni hemos hablado de economía ¿vos te das cuenta? ¿vos te das cuenta que no hablamos si la Argentina va a crecer se cerraron 20.000 negocios no hay empresa discutimos una ley nosotros vamos biocombustibles por decirte una cosa en Córdoba va el presidente lo ve a Macron y dice señores yo vengo a hacer lo que Trump no quería pongo la firma le dije a Biden porque la energía va a cambiar vamos la energía limpia en el mundo vengo acá y voy al revés con los combustibles fósiles voy a puesto ahí digo todo contradictorio al revés de lo donde se camina vos querés lo vi el otro día está bien ¿no? están todos los líderes del mundo habla el presidente pero yo digo que hay que tener un poco sentido de la ubicación yo no estoy para las grandes ligas no me voy a meter a discutir lo que va a pasar con la guerra entre cinco países que fabrica la bomba atómica no me da a mí la Argentina para meterme entonces por favor dejá de darle recomendaciones al mundo de que están siendo muy malo con el tema de las vacunas y que le han hecho ¿por qué no te mirás un poquito el patio de tu casa? porque te exponés a que alguien te diga algo entonces hay que tener racionalidad proporcionalidad nosotros tenemos que rápidamente juntarnos con los vecinos fíjate que pasó un año podríamos haber hecho un observatorio nosotros de seguimiento de la pandemia desde marzo cuando comenzó con Brasil con Chile no quise decir yo lo que dijo el doctor hoy ¿sabe por qué? porque van a decir que está haciendo politiquería cuando dijo lo que se podrían haber evitado morir ¿no es cierto? si hubiéramos vacunado a un ritmo determinado entonces te dicen no hablemos más de eso tiene razón yo no quiero hablar más quiero hablar hacia el futuro pero no escondalo del pasado porque vos un día vas a ser responsable un día va a pasar la pandemia y no es lo mismo hacer todo lo posible para que todos vivan que haber corregido los errores para que sean menos los que mueran eso te lo vas a llevar presente sea del color político que sea sea el presidente que sea y hubiese sido mucho mejor que nos convoques a todos así después vamos y votamos en contra de la ley y discutimos pero tenían la posibilidad de que la Argentina en toda la expresión de su dirigencia clerical religiosa política fuesen detrás de él a ponerse a disposición y a descubrir cómo matamos el verdadero enemigo que venía a robarnos la vida que es un virus que era desconocido para nosotros y los que se equivocaron como se equivocó él no importa el tamaño del país lo pagaron mal así lo pagó Trump y se pudo demostrar cómo vino otro presidente que en dos meses o en cuatro meses vacunó 200 millones entonces qué es lo que había se podía o no se podía lo que había era un concepto ideológico distinto el de Trump del populismo el que yo puedo solo con lo mío alcanza me sobra soy yo el dueño de la verdad y se alejaron del mundo y vino Biden ahí lo ven un hombre mayor un hombre grande no es un problema de edad la edad la tenés acá en la cabeza yo cuando lo veo a los colegas tuyos que le hacen reportaje a Pepe Mujica independientemente de su ideología o no ese hombre qué tiene además de humildad qué tiene además de defender sus ideas qué tiene además de distinto a Tabaré por ejemplo que era un médico que murió o Sanguinetti pensaban distinto pero sabés que tenían en común sentido común de la sociedad respetar al otro y saber que el país no es del que gana el que gana si lo administra bien la gente lo premia y le da otra oportunidad y si no lo cambia y no se cae el mundo no se cae el mundo y cuando uno es presidente van todos el día de la Asunción Negri un placer como siempre un gusto y yo creo que hay un futuro posible y creo que no es un problema de edad hay que terminar con el cuento de que solamente porque sos más joven sos mejor mirá un joven de 19 años imprudente puede matarse en un auto te vas a lamentar toda la vida por la edad que tenía cuando le ocurrió y una persona de 78 años si está lúcida y tiene capacidad de mirar por el horizonte puede hacer mucho más que el ímpetu porque lo que se necesita es tranquilizar esta sociedad mirar el mundo tener un rumbo y saber que gobernar no es el arte de que yo soy el que sé hay que tener equipo hay que escuchar a los demás y además como está la Argentina Viviana que espacio hay si no es para un trazo grueso con 50% de pobre yo digo lo que te voy a decir hoy grábalo el 23 la Argentina va a necesitar un nuevo gobierno de transición como fue el de la democracia como fue Cafiero con Alfonsín ¿sabe por qué de transición? porque ya no se trata de parar la inflación de volver a exportar de crecer de restaurar la economía maltrecha que tenemos sino que va a haber que restaurar el país entero y las instituciones que las han degradado sin instituciones en un país no hay ni educación ni libertad ni futuro posible gracias Mario gracias a ustedes hoy tengo ganas de llorar todo el tiempo debe ser que lo extraño también a Jacob y me pega me pega todo mucho ya me voy a Gómez Centurión con el tape de los ministros de seguridad pero pensaba y con esto te despido que debemos ser uno de los pocos países vos hablabas recién de Mujica no importa su ideología estamos hablando de otra cosa que es uno de los países en los que la edad el paso del tiempo la experiencia que en general te da sabiduría en un país como en la Argentina es algo que yo te voy a decir una cosa todo lo líquido nada de contenido sabiduría lo que dedicamos la vida a la política sabiduría tenemos que saber que si ponemos un kiosco nos vamos a fundir y vamos a vender más barato si sos abogado dedicaste a la profesión pero no hay opción la política no es para hacer plata ni para ir al casino ni para hacer timbre no solo hay que ser hay que parecer porque la sociedad se fija en el que le dio la confianza gracias Mario sabés que la rompiste toda y que lideraste la franja horaria de noticias en los canales de noticias nos vamos a